Hay una triste noticia que tiene de luto al exfutbolista Ronaldinho y a su familia. Este sábado falleció a los 71 años de edad, la madre del astro brasileño, quien padecía de COVID-19 desde hace algunos meses. La señora Miguelina Eloy Asido Santos estuvo internada desde diciembre en un sanatorio de Porto Alegre, en Brasil, tras contagiarse de coronavirus y desafortunadamente este día se confirmó su deceso. Ex equipos en los que Milito Ronaldinho ha mandado sus condolencias. La familia atleticana está de luto y comparte el momento de dolor con su ídolo. Que Dios te reciba con los brazos abiertos y consuele el corazón de nuestro as eterno. Descanse en paz, Doña Miguelina, publicó El Atlético Mineiro. También los gallos blancos del Querétaro enviaron un mensaje. Estamos contigo, Ronaldinho. Querétaro te abraza, de parte de la familia albiazul Forza Ronaldinho. Incluso, los perfiles en redes sociales del campeón del mundo en 2002 aparecen con una imagen de color negro.